de la lotería de Medellín y auspiciado por ganas. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 6028. Repito, el número ganador es el 6028. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.